... Cantando el himno estaban en el suiz. Sí, sobre todo uno. Esta mañana ya nos acompaña Sergio Tricio, el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile y está aquí para proyectar el comportamiento que van a tener las bolsas tras este Jueves Negro. Hola Sergio. Hola, muy buenos días. Gris. Gris, yo creo, gris. Y hasta el día de miércoles recuerdo que hablábamos de que estábamos aburridos, de siempre lo mismo, las salsas, las salsas. Y como resumen semanal yo creo que nos centraremos hoy día en tres aspectos principales que precisamente muestran el giro, el cambio en el mercado a partir de esta semana. Creo que lo que ocurrió el día miércoles con las declaraciones de Ben Bernanke marcan un antes y un después respecto a la política ultra expansiva que ha impulsado Estados Unidos en los últimos años. ¿Cuáles son esos tres hitos? ¿Cuáles son esos tres cambios? Primero, que las bolsas venían subiendo de manera muy prolongada y ya al parecer tendríamos techos claros en donde ya va a ser difícil que los superen. Por lo tanto, podríamos esperar a partir de esta semana un cierto giro, una cierta corrección que veníamos comentando hace mucho tiempo que debía generarse y hasta ahora no había pasado nada. Así que desde esta semana probablemente podríamos ver una corrección en los mercados. Segundo aspecto importante es que ya tenemos una fecha de expiración de estas medidas de estímulo. Con eso no quiere decir que van a subir las tasas ni que va a cambiar radicalmente la política monetaria de la Reserva Federal. Pero sí, al parecer, estas compras que se hacen por 85 mil millones de dólares mensuales de bonos, al parecer tendría fecha de caucidad por ahí por septiembre, octubre. Eso es lo que el mercado ya empieza a anticipar y ese es un gran cambio para finalmente los mercados. Por lo tanto, ya a partir de las palabras que se desprenden de esta semana, Bernanke, hasta septiembre, al parecer, seguirían comprando estos bonos. Y por último, otro cambio importante que estamos viviendo esta semana y que eso nos influye más a nosotros acá en Chile, es que el dólar ya se alejó de los 4,70, ya eso es parte del pasado y quizás ahora, por todo este cambio en la política monetaria de Estados Unidos, vamos a tener un nuevo rango de equilibrio, de estabilidad en el dólar más cercano a los 4,90, 4,80. Y es ahí donde probablemente nos vamos a situar de ahora en adelante porque el dólar en el mundo está subiendo mucho y probablemente acá en Chile también siga esa misma trayectoria. Por lo tanto, creo que esta semana marca un antes y un después en varios aspectos que son relevantes y va a haber que ir monitoreando de seguro las próximas semanas otros consejeros, otros miembros de la FED van a decir que sí, que no, que nunca se deciden. Pero es parte un poco de la política comunicacional de la Reserva Federal en donde no pueden llegar de un minuto a otro a retirar los estímulos. O sea, ¿tú sientes que es un poco a propósito que hay una suerte de guión entre que usted el presidente diga esto, nosotros que somos con derecho a voto decimos esto, otro y así se va como urdiendo la estrategia? Yo creo que es parte de la estrategia de un poco confundir para de esa manera no generar un, digamos, una situación muy catastrófica como se piensa en el momento de sacar los estímulos. Por lo tanto, es un poco parte de la política comunicacional de la FED y que han sido muy hábiles en todo este último tiempo porque le ha funcionado lo que han hecho. Es como la recomendación de los psiquiatras para sacar los psicotróficos, ¿no? Que tiene que ser de a poco, que no se puede hacer así como de un paraguazo que Bernanke diga un día para otro listo. Se acabó a partir de tal día. Exactamente. Eso generaría un caos más o menos importante. O sea, de hecho, no es menor lo que ocurrió esta semana principalmente con el Nikkei de Jamón que cayó un 7%. Ahora, hay que tener en consideración que el Nikkei venía subiendo un 80%. Por lo tanto, que caiga un 7% tampoco es tan terrible. Es parte de los movimientos que han tenido los mercados en el último tiempo. Así que es un poco esta situación de que vemos un cambio, de que va a ir dándose a poco y vamos a generar, vamos a seguir comentando de seguro lo que van diciendo los miembros en este cambio final en donde ya no van a seguir comprando estos 85 mil millones de dólares en el corto plazo. De todas formas, las tasas van a seguir muy bajas por mucho tiempo y van a seguir los estímulos de una u otra manera, pero no enfocado en esta compra masiva de bonos que estaba haciendo hasta ahora la Recepción Federal. Bueno, nos encontramos la próxima semana, Sergio, para comentar qué sigue ocurriendo en estas inestables bolsas. Como dicen ustedes la palabra, están volátiles. Volátiles. La volatilidad ha sido la palabra más ocupada en estos últimos años. Muy cierto. Hasta la próxima semana. Listo, que estén muy bien. Nos vemos.